Muy buenos días a todos, muchísimas gracias a los medios de comunicación que hoy habéis venido a la convocatoria de Unión por Leganés. A esta rueda de prensa que es muy importante, y muy importante porque precisamente los medios de comunicación son los que vais a tener que difundir unos hechos, unos lamentables hechos que se produjeron ayer y unos lamentables hechos que se han producido después del día de ayer en las redes sociales cuando el Partido Socialista y sus atláteres han puesto en marcha una campaña de la mayor cochambrosa, mezquina, de falsedades y de mentiras, hasta el punto que ha llegado a que hoy el señor Márquez haya comparecido ante los medios de comunicación con un cabestrillo cuando lo que tenía que haber comparecido es con una camisa de fuerza que realmente es lo que le acompasa a la actuación que el señor Márquez ha protagonizado en el día de ayer y en el día de hoy. ¿Conocerán ustedes el famoso caso del concejal Bartolín, aquel concejal de Navarra que se inventó que había sido secuestrado por ETA? Pues tenemos el Bartolín de Leganés, el señor Javier Márquez que no ha tenido ningún apuro en su absoluta besanía de inventarse una agresión y de autolesionarse. Me recuerda a esa película de Harry el Sucio en la que el malo de la película contrata a un matón para que le pegue una paliza y así echar la culpa a Harry. Pues debe ser algo parecido que le ha sucedido al señor Márquez porque se ha tenido que autoagredir o contratar a alguien o no sabemos muy bien para hacer el show que ha montado. Evidentemente como director general, ilegal y enchufado del Partido Socialista ha demostrado que no tiene ninguna competencia en el área de sostenibilidad, pero como animador sociocultural hay que reconocer que es un crack porque ha animado socioculturalmente a esta ciudad con esta barbaridad que va a suponer el fin de su carrera política como ahora mismo vamos a continuación a comentar. Y no solo de él, sino también del alcalde y de todos aquellos que secunden esta fantasía, este delirio en el que se ha metido, en ese bucle absurdo que va a acabar con el descrédito no solamente de él sino de todos los que lo acompañan. Bien, centrémonos en los hechos. Nosotros ayer a las 12 de la mañana estábamos convocados por el señor Márquez para poder ver un expediente relacionado con unas partes de obra de la contrata Valoriza por el que el mantenimiento de vía pública, que está en torno a un millón de euros se había destinado a una parte del mismo, en torno a 150.000 euros, en hacer sendos parkings. Nosotros desde hace ya tiempo, mi compañero Carlos Aranzana había querido acceder a esos expedientes y que se entregaran copia y nunca había sido posible el que se entregara copia pudimos verlos hace seis meses, o más o menos, posiblemente y pudo comprobar que en ese parte de trabajo había muchas notas manuscritas y que venían unas fechas determinadas de ese parte de trabajo. Cuando nosotros, en ese momento, nos muestra el expediente y lo abrimos, el compañero Carlos, como había hecho algunos meses, ya lo había visto se da cuenta de que faltan muchos papeles en ese expediente. Se da cuenta de que falta, por ejemplo, todo lo ha tenido con salud, ¿no? Con la seguridad y salud. Ve que faltan documentos en las propias partes de trabajo. Pero lo más curioso es que se da cuenta que en el propio documento aparece en la parte de arriba tachado en boli negro unas fechas. Y las fechas eran 26 de febrero de 2018. Nosotros, el parte era de marzo del año anterior. Efectivamente, había habido un cambiazo, un cambiazo total. Es decir, el parte que nosotros teníamos que ver tendría que ser del 27 de marzo, no uno de 28 de febrero. Es decir, que habían hecho sobre la marcha un parte nuevo con unos nuevos elementos manuscritos y con una nueva información. ¿Con qué objeto? Pues entendemos que es para desviar o para que no lográramos investigar todo el proceso que había llevado a cabo con esta contratación o con este gasto. Un poco llamativo, porque el mantenimiento de vida pública está pensado para volardos, señales, pequeños baches, es decir, actuaciones que pueden ser de 1.000, 2.000, 3.000 euros, pero una actuación como en este caso que eran más de 100.000 euros y que era allanar todo un parking que entendíamos que casi era una obra. Podemos entender que había habido algún desvío de fondos y queríamos comprobar si lo que se había ordenado se correspondía con lo que se había hecho y si lo que se había hecho merecía el pago que los vecinos de Leganés habían hecho por esa actuación. Cuando nos damos cuenta de la existencia de esa manipulación documental y ante la negativa persistente del señor Márquez de que tengamos una copia, claro, ¿nosotros cómo podemos demostrar que el señor Márquez y los que le acompañan cambian los documentos y que ponen a mano lo que les parece según el proceso de contratación o lo que ellos estimen oportuno? No hay manera de demostrarlo porque si nosotros tomamos notas a mano siempre nos podrán decir que nos lo estamos inventando porque nos pueden enseñar otro documento que hayan hecho al momento, es profeso y dirán, los señores de ULEA se lo están inventando, por eso no quieren dar copia. Ante esos hechos nuestra única opción era hacer una foto y entonces lo que hicimos fue una foto del documento. Solo nos dio tiempo a hacer una foto de un documento porque el señor Márquez, nosotros estábamos sentados en una silla imagínense que el señor Márquez estaba en su sofá, en su sillón, en su silla el despacho, viene enseguida y por la fuerza nos arrebata los documentos y se los lleva. Nosotros ante ese hecho, a los 10 segundos decimos pues vamos a llamar a la Policía Nacional porque usted está conculcando nuestros derechos fundamentales está impidiendo nuestra labor constitucionalmente protegida de obtener la información y nuestro papel como concejal de este ayuntamiento en defensa de los intereses generales, vamos a llamar a la Policía Nacional. Dice el señor Márquez en sus múltiples mentiras y barbaridades en la denuncia que presenta que algunos de sus compañeros han llamado a la policía eso dice en su denuncia que él ha hecho pública en las redes sociales que algunos de sus compañeros han llamado a la policía falso de toda falsedad. Aquí está la prueba desde mi propio móvil que a las 12 y 22, lunes 5 de marzo, durante 2 minutos y 5 segundos llamo al 091. Es ULEJ el que llama a la policía y es por ULEJ que la policía se persone en las dependencias municipales. Es curioso, ¿no? Es decir, que un supuesto agresor es el que llame a la policía, no sé para qué, para que sea testigo de nuestra llave Nelson al señor Javier Márquez para que... es algo absolutamente kafkiano. Vienen los señores de la policía y antes de que entren en el despacho el personal de seguridad, el vigente de seguridad de la propia casa del reloj le dice al señor Márquez que está aquí la policía esperando que si él la había llamado. Y dice el señor Márquez que no que hemos sido nosotros, además nosotros decimos no, no, si hemos sido nosotros. La policía entra pregunta qué ha sucedido y una de las cosas primeras que pregunta es, ¿ha habido aquí algún tipo de agresión? Y todos, todos incluido el señor Márquez, decimos ¡no! Ahí están cuatro policías que han levantado actas sobre ese aspecto que dice el señor Márquez que no. Y nosotros, evidentemente, lo que decimos es los hechos que sucedieron es que no hubo ni contacto físico lo que nos fue arrebatarnos los papeles y llevárselo y a los cinco segundos llamar a la policía para que tomara la anotación de todos estos estos hechos. La policía termina incautando esos documentos que el señor Márquez no nos quería facilitar. Curioso aquellos que teníamos nosotros derechos como concejales a obtener copia el señor Márquez debe ser que se acobarda ante el uniforme y le entrega esos documentos a la policía. La policía hace una copia de ellos lo mete en un sobre y también está eso a disposición no sé si de la propia comisaría o de la de la disposición judicial. Nosotros nos comenta la policía que si vamos a presentar denuncia por lo que ha sucedido esa mañana la denuncia se refería obviamente a la obstrucción de poder tener la información correspondiente nada relacionado con lesiones ni ese tipo de cosas que nos parecía que estaba fuera de lugar y no había sucedido sinceramente no había sucedido ni por una parte ni por la otra. Todo queda así nos vamos nosotros a cada uno a nuestros aposentos cuando quedamos ya para la tarde para ir a la comisaría porque nosotros tenemos un periodo para que nos dicen que vayamos por la tarde que no hay ningún problema que tenemos ya cita para poder acudir y nosotros íbamos a acudir por la tarde a la comisaría cuando nos enteramos por las redes sociales que el Partido Socialista y el señor Márquez hablan de que ha habido una agresión bueno primero empezaron con una presunta agresión luego ya agresión y creo que hoy ya por el cabestrillo que tenía creo que recibió una tremenda paliza es decir hoy combatió contra algún judoka o gente del sumo y ha acabado completamente pues en fin casi lisiado el pobre hombre ante la agresión que recibió ayer de nosotros una agresión que él no denunció a la policía que estando allí presente que no hizo ningún aspaviento ningún comentario al respecto nosotros ante esos hechos ante esa denuncia claramente falsa la que se inventa hasta un parte de lesiones un parte de lesiones al que por lo que aquí se comenta habla de hematomas yo no soy médico ni soy experto en medicina pero ustedes creen que una hematoma se produce en 20 minutos es decir alguien recibe supuestamente una agresión a las 12 y 20 y a la una ya tiene hematomas en el cuerpo otra falsedad más entre las muchas que ha hecho este señor vamos a la comisaría por la tarde y hemos presentado tanto mi compañero Danzana como yo una denuncia por los hechos está a vuestra disposición en la que hablamos primero de que lo que sucedió esa mañana y que se nos impidió acceder creemos que entendemos que puede haber un desvío de fondos y que por eso toda esta maniobra por parte del señor Márquez y luego denunciamos a este señor por denuncia falsa y por simulación de delito y todo esto se puede demostrar de muchas maneras porque mientras el señor Márquez no tiene ninguna demostración salvo el paripec que ha montado hoy vendándose autovendándose en cabestrillo nosotros tenemos la prueba de quién es el que llamó a la policía nacional pero tenemos otra prueba todavía más contundente conociendo al personaje conociendo su trayectoria y sabiendo lo que hizo con la delegada sindical del mantenimiento de vía pública que fue sancionada por otra denuncia falsa del señor Javier Márquez nosotros que lo que hicimos desde que entramos a la casa del reloj hasta que salimos de la casa del reloj con la policía con la policía que salimos con la policía grabamos todo lo que allí sucedió está grabado todo lo que pasó desde que entramos a la casa del reloj hasta que salimos con la policía de su despacho y esa grabación está a disposición de todos ustedes pero ya está a disposición de la policía como aquí aparece en esta denuncia y en esa grabación como ustedes podrán comprobar de su propia de su propio ojos y de su propio oído ni se le llama ni chanchullero ni sinvergüenza ni corrupto ni nada es que nada yo reto a alguien que escuche un solo insulto ya lo digo estos uno solo yo le doy un millón de euros cuando el señor Márquez nos arrebata los documentos es dos segundos lo que tardamos en llamar a la policía un señor que pesa 100 kilos que está de pie nosotros sentados y nos arremata un documento entender ustedes que en la grabación se oirá algún no sé algún ruido bastante contundente porque además para hacer lo que se ha hecho que se ha caído se ha erosionado el codo etcétera etcétera en la grabación se oirá un rum rum algo ¿no? entendemos nosotros entendemos nosotros pues en la grabación evidentemente no soy nada porque no hubo nada desde que llamamos a la policía hasta que viene tarda no sé 10-15 minutos no lo hemos calculado pues el señor Márquez pues no dirá que se está fumando un puro pero está tan tranquilamente en su despacho haciendo su gestión y hasta llamando por teléfono hay funcionarios que entran allí a traerle documentos o hacerle alguna consulta un señor que está tan violentado que ha sido agredido y que tiene tanto temor y está en su casa porque no olvidemos que está en su recinto que está en sus dominios ante dos invasores pues no sé habría llamado a los propios vigilantes de seguridad de la casa de reloj a sus propios compañeros de la delegación y hubieran dicho algo ¿no? no, no ahí no hubo nada evidentemente porque no hubo nada que contar y cuando viene la policía nacional pues lo que hemos estado comentando levanta acto pregunta expresamente y se puede oír en la grabación ¿ha habido aquí alguna agresión? ¿ha habido algo? y dice la propia policía entiendo que no no hay ningún problema no hay nada no hay ningún desgarro no se ve nada no se aprecia a nadie no, no si no ha habido nada el señor Márquez no, no no ha pasado nada entonces el señor Javier Márquez también dice cuando llega el desobreza dice está la policía abajo dice ¿qué les ha llamado? nosotros no, no han sido ellos los que han llamado otro elemento más de sus mentiras y de sus patrañas con lo cual que entendemos que el señor Márquez y el señor Llorente y todo el partido socialista en esta campaña en la que lo único que pretenden es intentar silenciar Unión por Leganés que no destapemos todas sus corruptelas que son innumerables y que ayer descubrimos otra porque no nos desviemos la atención de lo principal es que ayer le pillamos infraganti como quería dar el cambiazo en un documento de un parte de trabajo tan fundamental se monta una auténtica película que afortunadamente y digo afortunadamente ha quedado grabada porque ustedes si ahora no tienen esa grabación ¿con qué imagen se quedan? ustedes se quedan con un señor que va con un cabestrillo que solo le falta llorar con el alcalde al lado acompañándole y diciendo que ha recibido una brutal agresión por unos concejales de la corporación y claro como es su palabra contra la nuestra encima quedamos pues no sé como una panda gasteril o mafiosa cuando los que son unos gángster por sus comportamientos porque lo están haciendo son ellos y los que le rodean y le protegen y cuando ustedes oigan esta grabación que está a su disposición y ya está de la policía les ruego por favor que hagan ese esfuerzo que sé que están haciendo profesional ante los medios de comunicación para desemmascarar a este señor al que desde aquí ya pedimos al partido socialista de Madrid su inmediata expulsión del partido y al señor Santiago Orente después de oír las grabaciones de nuestras conversaciones como no pida disculpas públicas va a ser demandado por el honor y todos los señores que han difundido por las redes sociales el que nosotros éramos unos agresores van a recibir una demanda por el honor y no sé alguien pregunta por la financiación de ULEG pues va a ser bastante favorecida por las indemnizaciones que vamos a recibir de todos esos señores por decir estas auténticas barbaridades que quedan demostradas que son falsas absolutamente falsas de toda falsedad señores medios de comunicación y vecinos en general que nos puedan ver si este señor es capaz de inventarse esto de montar auténticamente esta locura para intentar desviar la atención de lo que habíamos descubierto ayer que es una cosa grave pero bueno tampoco estamos hablando del Watergate ¿qué estará haciendo en su delegación? ¿qué estarán haciendo con nuestros recursos públicos? ¿qué estarán haciendo con nuestro ayuntamiento? en fin no nos tiene que sorprender hace 25 años tanto el señor Llorente como el señor Márquez tuvieron que dimitir del Consejo de la Juventud porque una auditoría destapó que se quedaron con una bici y escándalos con milonas a cargo del erario público bueno algo que ya estamos viviendo en esta legislatura si cuando eran casi unos imberbes ya hacían esto hace 25 años imagínense lo que están haciendo ahora y lo que quieren es ellos y sus compinches silenciarnos y callarnos pero no lo van a lograr al contrario esto lo que hace precisamente es reforzar nuestro trabajo e insisto y hago una reflexión a todos los vecinos si esto no hubiera estado grabado ¿cómo hubiéramos quedado los que estamos en esta mesa? ¿cómo hubiera quedado yo? ¿se puede frivolizar con algo tan grave como las agresiones? cuando están en todos los medios de comunicación hablando sobre esa cuestión todo un director general de sostenibilidad cierto es que comisario político enchufado que ha cedido al cargo ilegalmente como ustedes bien saben que ha sido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha declarado que ni tiene mérito ni tiene capacidad ni es funcionario y ocupa ese puesto simplemente porque es afín al alcalde haga este tipo de cosas y maneje tantos millones de euros de los vecinos y se invente una agresión haga hoy ese ridículo tan espantoso sinceramente es que pocas palabras nos pueden quedar por eso ayer decíamos en todas las redes sociales que esperaron ustedes 24 horas para que supieran que es lo que había sucedido ya dimos un adelanto con la llamada de la policía la policía la llamamos nosotros es extraño que un agresor llame a la policía ¿para qué? para autodetenerse ayer cuando va la policía si hubiera habido alguna agresión nos hubiera detenido hubiera levantado un parte o hubiera acompañado al señor Márquez al hospital pero es que el señor Márquez no fue al hospital porque la policía le llevara es porque después cuando acabó todo supongo que pensó ¿cómo salgo de este lío? ¿y qué rollo me invento? y lo que se le ocurrió fue lo de la agresión una agresión además insisto unos hematomas que se producen en media hora hemos de recordar que el señor Márquez es muy aficionado me cuentan al esquí y ha estado mucho tiempo en rehabilitación y de hecho me cuentan que sigue estando en rehabilitación y ha estado mucho tiempo mucho tiempo de baja ayer fue lunes no quiero yo creer que este fin de semana pues se ha pegado un par de costaladas esquiando y aprovechando de su propia habilidad que ha demostrado que tiene bastante afinidad es un tipo del Neymar un Neymar de la política que se cae bastante al césped pues haya caído también a no sé a la nieve o ayer cuando nosotros nos fuimos se cayó y se tropezó y se cayó al parqueo o se cayó al suelo puede ser y se golpeara con un pomo de una puerta o él mismo no sé en su delirio se golpeara tenemos ya constancia de que tiene bastante facilidad para hacerse daño pero evidentemente todo el daño que él se haya hecho que yo pondría en duda yo creo que no se ha hecho ninguno por lo menos no ayer lo que está claro es que ese daño no se le ha infringido ni el señor Aranzana ni el señor Carlos Delgado se le habrá infringido él solito y ahora él solito y todos los que le rodean tendrán que responder ante la justicia de estas cuestiones pero eso de la justicia tendrán que responder ante la opinión pública y tendrán que responder ante sus partidos porque ayer el Partido Socialista de Madrid hablaba de que qué vergüenza toda solidaridad con mis compañeros yo espero ahora mismo a partir de este momento la solidaridad de muchos compañeros de aquí de esta corporación con nosotros con nosotros y digo nombres y apellidos Partido Popular o le ganemos o el señor Jorge Pérez porque muy alegremente hablan de solidaridad con la agresión sin saber nada de los hechos y sin preguntar a los afectados hoy aquí tienen ustedes todos los datos encima de la mesa toda la denuncia la grabación íntegra y completa a su disposición y que también colgaremos en las redes sociales para que ustedes la puedan oír y jugar por sus propios medios pero no hace falta ser muy inteligente para que si es nosotros lo que vamos a la policía la policía acude allí la policía pregunta si ha pasado algo y todos nos vamos tan tranquilamente a nuestra casa es que allí no ha pasado absolutamente nada que el señor Márquez mide un 80 y pesa 100 kilos y yo no llego a unos 70 y estoy sentado y yo no sé cómo puedo desde abajo tumbar hacerle una llave de judo no sé muy bien qué para que él se acalle en el suelo y se haga todo este tipo de en fin es que es muy triste es para hacer una broma de Benny Hill pero es que es muy triste porque insisto si esto no hubiera tenido material gráfico y audiovisual que lo respaldara lo que nosotros decimos aquí es muy grave las acusaciones que se han hecho y que hubieran quedado ahí como si no hubiera pasado nada y es muy grave y sinceramente yo agradezco esta oportunidad de que todos ustedes también nos estén grabando esta rueda de prensa no sé si mis compañeros quieren hacer alguna aportación y si no nos sometemos yo me gustaría decir a vuestras preguntas ayer hubo muchísima gente que decía que no todo en política valía pues efectivamente no todo en política vale y ya está bien de cargar las tintas contra la verdadera oposición de este pueblo la gente que estaba levantando la mierda en esta ciudad literalmente y por otra parte quiero decir que me parece vergonzoso que se hagan denuncias falsas sobre agresiones cuando en este país hay mucha gente sufriendo verdaderas agresiones y mujeres vamos muriendo en este país por agresiones así que ya está bien déjenos hacer nuestro trabajo que es lo que queremos intentar sacar este pueblo adelante yo quería también apuntar que para mí esto es solo la punta del iceberg porque tenemos constancia de que el partido socialista y acólitos me refiero a ciertos empresarios corruptos que no no voy a decir nombres están preparando una campaña de desprestigio contra Carlos Delgado y contra Oleg y que esto es el principio pero yo quiero pedirle a los medios de comunicación que si lo que yo siempre pido es que se contrasten las noticias por favor os pido que en vuestra labor seáis más profesionales que nunca y que y que tenemos que ser conscientes de lo que de lo que tenemos de quien nos está gestionando y de lo que hay en esta ciudad y nada más que agradezco vuestra presencia hoy aquí y nada a vuestra disposición si si lo hay porque ayer cuando declaramos ante la sí sí si la hay porque nosotros cuando ayer presentamos la denuncia preguntamos que había hasta cuatro compañeros porque decimos es que no sé cómo alguien se puede inventar una una lesión es decir una agresión de estas características cuando han estado cuatro compañeros policías han estado allí presentes se les ha preguntado nos han nos han preguntado esos policías y se ha dicho todo incluido incluido él que no había pasado absolutamente nada y que ellos mismos dijeron que de todo esto tomarían acta y que lo mandarían a la comisaría y nos dicen las compañeras que nos estaban tomando nota la denuncia que efectivamente que había un parte por parte de los policías allí presentes esa mañana el alcalde además también ha dicho que la propia policía es la que le recomienda Javi Márquez que vaya a denunciar ellos están hoy delante de vosotros por negar ese hecho no lo que dice la policía y está grabado es que ahora ellos al ver que no había agresiones y que no había ningún elemento que motivara que ellos tuvieran que detener a nadie que cada una de las partes presentara la denuncia que estimara oportuna eso es y es lo que aparece en la grabación además a quien pregunta la policía no es al señor Márquez nos pregunta a nosotros van a usted o lógico porque el que ha llamado a la policía somos nosotros ¿dónde está la llamada del señor Márquez a la policía? de hecho el alcalde ahora ya sí textualmente que algunos de sus compañeros han llamado a la policía esta es la denuncia que hace el señor Márquez el señor Márquez dice en la denuncia que le decimos eres un chanchullero un sinvergüenza y un corrupto reto a que alguien encuentre estas palabras en nuestras grabaciones un millón de euros ¿es práctica habitual grabar en audio los encuentros con ya los miembros de los gobiernos locales con directores generales? pues te voy a ser sincero no la verdad es que no pero tampoco es la primera vez que se ha grabado pero no es habitual pero con el señor Márquez viendo sus precedentes y lo que nos podíamos encontrar y fíjense que nos hemos encontrado y como nos encendió una lucecita si hay alguien ahí arriba lo que sea que nos alumbró gracias a eso podemos desmontar esta patraña y no solamente desmontar esta patraña sino que se le va a volver en su contra y bueno yo estoy contando ya los minutos no las horas de que dimita el señor Márquez y todos hoy el alcalde que ha hecho uno de los mayores ridículos de la historia afortunadamente tampoco es práctica habitual que la gente se invente agresión yo quiero decir una cosa desde lo que pasó con el señor Francisco Alcaína y el hecho de llevar un móvil de la mano es lo que salvó a Carlos Delgado de una agresión de este señor desde entonces tenemos como una lucecita encendida porque porque puede pasar no siempre pero se hace con ciertos personajes es altamente recomendable y a las pruebas me remito y en el fondo de la cuestión está esa supuesta manipulación de documentos porque se trae hallarán los parkings que se hace a través de la delegación de mantenimiento y debería haber sido obras a lo mejor no, no, no eso si quieres comentarlo tú con más detalle nosotros llevamos detrás de dos obras que hizo la delegación una fue en la calle Chile en frente de la policía que arregló el parking y otra fue en frente del Manuel Cadenas que lo que hizo fue aplanar esa zona utilizando áridos etcétera y venimos preguntando por esos partes de obra los partes de obras están hechos en el 2016 el 16 del 3 del 2016 y el 8 del 8 del 2016 entonces esas obras se han costado en torno a 100 no han llegado a 150.000 euros entre las dos obras que es casi el 9% del mantenimiento anual del presupuesto anual de mantenimiento de la delegación que se va a gastar en dos obras y bueno siempre hemos solicitado que nos den copia de todas estas partes y nunca nos han dado copia de estas partes y curiosamente cuando yo accedí a estos documentos en septiembre de 2017 la fecha que aparecía en el parte era del 6 de marzo de 2017 a las 9 y 19 de la mañana la fecha que aparece en el parte que nos enseñan que por detrás está manuscrito y que además la fecha aparece borrada pero que al trasluz se ve es de 26 de febrero de 2018 a las 13 y 26 horas con lo cual la documentación que yo vi en su momento no es la misma que me estaban enseñando aparte faltaban páginas yo ahora tengo la costumbre de contar los folios que tienen los expedientes y efectivamente este expediente tenía 10 folios y nos enseñaron 5 el otro tenía 8 y venían 4 páginas y además cuando aparece la fecha cambiada y por detrás está manuscrito lo manuscrito no puede ser de la época en lo que yo en septiembre de 2017 tiene que ser muy posterior es decir se ha rehecho nos dio tiempo a hacer una foto que fue la única que nos dio tiempo y aquí están a su disposición también pueden ver el tachón ahí arriba lo dejo también a su disposición para que lo puedan ustedes ver se puede comprobar cómo y hasta el trasluz se veía la fecha que está diciendo mi compañero Carlos Evanzana pero bueno no es la primera vez que vemos que hay ciertas irregularidades en los documentos les recuerdo por ejemplo el acta de recepción de las casetas de policía donde yo he visto dos actas de recepción ¿se puede recepcionar una obra dos veces? no luego queremos comentar que estamos viviendo un deterioro creciente en el acceso a la información del ayuntamiento de Leganer está convirtiéndose en una especie una gincana una carga de obstáculos algo que debería ser lo más normal en un ayuntamiento democrático fíjense ustedes que estamos teniendo que acudir a los juzgados para que nos pasen expedientes y tiene que ser cuando denunciamos porque nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales cuando de repente se les enciende la bombilla y nos acercan los documentos tenemos que estar presentando continuamente escritos a la alcaldía para que nos faciliten la documentación que luego no nos la faciliten y estamos haciendo una cosa tan sencilla como por ejemplo preguntar ¿qué notificación ha recibido el ayuntamiento de Leganer del tribunal de cuentas sobre la denuncia de las comilonas del alcalde a cargo del erario y llevamos ya tres intentonas y no hay manera de que nos contesten una nos dijo que no éramos muy precisos otra nos dijo que no porque no sabemos ni por qué dijo que no y ya la última era ya era kafkiano que como nosotros éramos denunciantes que no podemos tener acceso a esa información municipal yo no sé en el reglamento orgánico municipal ni en la ley de base de régimen local donde pone que un concejal si es denunciante no puede acceder a datos de la corporación que tiene derecho a obtenerlo porque es precisamente concejal es decir es vergonzoso yo también quiero hacer este llamamiento a que dentro de un año y pocos meses cuando yo sea alcalde de Leganés vamos a mirar y revisar todos los expedientes que ha tenido el señor especialmente el señor Márquez y también los que está llevando la señora Laura Liva que son especialmente en las dos áreas en la del señor Márquez y la señora Liva donde se están poniendo todo tipo de problemas y obstáculos y creemos que hay muchas cosas que tapar por ejemplo relacionado con gasolinera relacionado con juntar de compensación relacionado con obras relacionado con medio ambiente relacionado con las contratas que creemos que hay una responsabilidad incluso penal y que precisamente por eso nos están obstaculizando todo el trabajo para que no podamos desempolvar y levantar las alfombras de esta ciudad precisamente sobre lo que acaba de decir usted que han tenido que recurrir a los juzgados para que se dé acceso a la información el alcalde ha dicho se ha preguntado que por qué en este caso llaman ustedes a la policía en vez de pues ir al juzgado y decir no nos facilita la información como han hecho en otras ocasiones y él presume en sospecha que es una maniobra para encubrir la presunta agresión y tener una coartada para decir lo que ha dicho usted como vamos a hacer los agresores los que llamamos a la policía claro y por eso cuando va la policía y pregunta al señor Márquez que ha pasado y él diga que no ha pasado nada si pero por qué es muy sencillo porque entendemos que si vamos al juzgado se ha acabado la legislatura cuando nos quieran responder lo estamos viendo con los directores generales los juzgados nos han dado la razón lo recurren se alarga la justicia y cuando queramos tener ya la definitiva ya se habrá acabado la legislatura los presupuestos ilegales ya tenemos sentencia de legalidad de los presupuestos que han hecho ellos recurrir al supremo se acabará la legislatura y nos darán la razón ir a los juzgados está bien porque es el estado de derecho y habrá que ir pero hay actuaciones que tienen que ser de carácter inmediato y ya estamos hartos de este comportamiento y la policía quien no tiene nada que ocultar ni nada que temer la llama igual que llama la policía acude a los juzgados o enseña documentos porque no tenemos ningún problema ni tenemos ninguno porque ULEG sí que es un partido transparente quien no es transparente es ellos y ya esa teoría delirante de que nosotros llamamos a la policía para encubrir una agresión al señor Márquez pero cuando aparece allí la policía el señor Márquez no dice nada es que sinceramente voy a pedir la dimisión del señor Márquez y por derivada del señor Llorente pues yo creo que voy a pedir primero la dimisión del señor Llorente y luego ya la derivada del señor Márquez porque entiendo que a lo mejor lo que ha habido cuando nosotros nos vamos es una llamada entre el señor Márquez y el señor Llorente para orquestar esta barbaridad así que creo por lo que me está usted diciendo que el que ha organizado todo esto es el señor Llorente con lo cual me dirijo expresamente a él pidiendo su cabeza y además no vamos a cansarnos hasta que el Partido Socialista de Madrid tome medidas ante un alcalde que actúa como un gángster porque esto que se ha hecho por parte del señor Márquez y del alcalde de Leganés es típico de gángsters Temo que me vuelva a pegar tengo miedo tengo un sentimiento de tristeza no me duele tanto la revesión como la tristeza que siento esa ha sido la frase que ha hecho para mí Márquez quiero tu colaboración Vete al teatro en fin que decía Mourinho que mucho teatro pues el teatro del señor Márquez animador sociocultural creo que no le da para ser un actor importante de teatro creo que le da para lo que le da para ser un enchufado que la única manera que pueda obtener un trabajo con cierto empaque es porque le coloque su amigo Santiago Llorente Mucha pena mucha pena porque si para justificar el que él ha modificado un documento tiene que inventarse una agresión me da francamente pena Insisto es el Bartolín es el Bartolín de Leganés Entre las cuatro medidas básicas que ha propuesto el alcalde una de ellas es dar instrucciones a todo el público para que en ningún caso se reúnan a solas y a puerta cerrada con ninguno con ningún representante de Unión por Leganés Muy bien perfecto Yo como si quiere estar todos los cargos de confianza con que nos faciliten la documentación y las copias yo no necesitamos es que digo más ¿qué es eso de tener un comisario político al lado viendo la documentación? es decir aquí en este ayuntamiento y con distintos gobiernos y con los que ha habido diferentes polémicas cuando uno pedía un expediente todo lo más lo que estaba era un funcionario y no estaba todo el tiempo te entregaba la documentación te decía está ahí míreselo usted y con toda tranquilidad tú la veías pedías copia de lo que querías oportuno y cuando habías terminado se lo entregabas y esto también pasa en otras delegaciones yo da recursos humanos mando un expediente estoy tranquilo en mi mesa miro lo que quiero cuando quiero pido unas copias me las dan y ya está aquí tenemos a una persona al lado continuamente pendiente de lo que hacemos y dejamos de decir y es que además un tío que no es funcionario una persona que es un comisario político un cargo político y encima no nos permite hacer ninguna copia con lo cual el señor violente que tome las medidas que estima oportunas pero que nos faciliten las copias que sea su obligación y que podamos acceder a la información pero es más el que ha llamado a la policía y el que ha grabado los hechos somos nosotros voy a hacer una pregunta además un poco una reflexión que hay en las últimas horas ya sé que la pregunta no es cómoda pero no me da eso habrá que preguntar contra quién están siempre las movidas porque nosotros lo que estamos es contra lo que es un núcleo caciquil corrupto en el que hay un entramado de intereses que quieren hacer de esta ciudad lo que ha sido durante 40 años un cortijo en el que no ha primado el mérito y la capacidad donde no ha primado la igualdad de oportunidades donde no ha primado la libre competencia sino que lo único que ha librado es ser amigo de enchufado de y el contubernio y eso es el club del contubernio que lo forma y lo podemos decir con nombre y apellidos el alcalde determinados empresarios de UNEL el señor portavoz del Partido Popular y el señor editor investigado por corrupción el señor Felipe González Gervasso ese grupo es el 95% de que es ese club dedicado a sus cosas que son cualquiera menos la satisfacción del interés general por eso ULEJ siempre está y estará contra eso habrá que ver ¿tiene algún conflicto Unión Poléganes con la asociación de vecinos de San Icasio? No ¿con la Federación Local de las asociaciones? ¿con las casas regionales? ¿con los clubes deportivos? ¿con los vecinos en general? el conflicto que tiene Unión Poléganes es con el alcalde con el señor Márquez con el portavoz del Partido Popular con los representantes de UNEL pero sobre hechos muy concretos en los que hay falsificación de firmas ocultación de documentos dinero que se despilfarra comilonas a cargo del aeropúblico claro que vamos a seguir enfrentándonos contra eso nos pagan para eso quizás otros quieren hacer el egipcio y para ello la oposición es hacer esto pues no para nosotros hacer la oposición es hacer esto y dar palos detrás de las orejas al que lo hace mal porque para eso nos pagan los vecinos y esa es nuestra responsabilidad política el que haga esto que los hay en la Cámara Plenaria pero no en ULEG tendrán que responder ante su votante si es que les queda alguno nosotros es que levantamos las alfombras ese es el problema si queréis son varios minutos pero le queremos colgar para que si queréis al margen ya de la rueda de prensa para ponerlo de posición se va a descargar si, si, si lo vamos a poner pero vamos el que se quiera aquí queda y oírlo estamos para que lo oigan ustedes si, 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 entiendo bueno, pero el que quiera mejor quedarse ahora oyéndolo pues sin ningún problema no, pues pues si quieres si, si, si si queréis alguna otra pregunta si, o pondremos un enlace público luego mejor lo colgamos en las redes sociales en Youtube lo vamos a probar pero de momento el que se quiera queda que tenga tiempo lo vamos a poner pues en cuanto salga de aquí para tener la seguridad si, si lo vais a mandar en el enlace por lo cual si, si a ver la grabación que dura como unos 55 minutos 53 minutos está desde que entramos nosotros que estamos esperando a que nos atiendan ahí en el descansillo tarda como 10 minutos en atendernos luego nos encontramos con un funcionario con el que hablamos de chascarrillos y luego ya nos metemos en lo que es en el despacho la grabación completa está en la policía nosotros evidentemente no vamos a colgar la conversación privada con el funcionario ni el tiempo muerto en el que estamos esperando al señor Márquez empieza la grabación desde que entramos en el despacho del señor Márquez que son como media hora ¿no? con todo toda la estancia en el despacho la presencia de la policía todo hasta el final entendemos que no es digno de interés pues que hablemos del fútbol o del tiempo con un trabajador municipal bueno ponemos sí despide bueno muchas gracias a todos señor Márquez de ponernos simplemente de ponernos